Es que las personas, todos los ciudadanos puedan denunciar, que ante cualquier hecho punible se acerquen a colocar las respectivas denuncias. ¿Por qué hago referencia en este caso y en reiteradas ocasiones que le hemos venido realizando? La semana inmediatamente anterior, este fin de semana, hace ocho días, se presentó un hurto que fue muy difundido a través de redes sociales. El hurto en un establecimiento donde dos actores criminales llegan y le hurtan aproximadamente seis celulares a seis personas que se encontraban en este establecimiento. Tenemos identificados a los delincuentes que cometen este hecho, pero las personas que fueron afectadas por el hurto no han querido denunciar. Entonces el mensaje ante todos los ciudadanos es que nos apoyen a nosotros como Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación, Administración Distrital, para que nos coloquen la denuncia en estos casos y logremos la judicialización y obviamente la captura de estos delincuentes. O si no, van a seguir en las calles realizando los diferentes hechos delictivos relacionados especialmente con el hurto a personas. Gracias.